Son las 8, son las 8.15 minutos, vamos inmediatamente con José La Luz, buenos días José La Luz, adelante. Bueno, gracias Julio, buenos días a todos y a todas, saludos a nuestra audiencia local e internacional, ya hoy es jueves, hoy vamos a estar en Valverde, Mau, continuando con las asambleas de la Comisión Organizadora del Partido de la Liberación Dominicana y las estructuras de dirección del partido que están discutiendo los temas que son objeto de debate y de revisión, de reformulación en nuestro Congreso Interno, invitar a todos los peleadistas y las peleadistas de Valverde, Mau y de toda la región de la línea noroeste para que nos acompañen esta tarde, aunque vamos a salir casi ya en una hora y media desde aquí de la capital porque tenemos varias actividades, invitarlos a todos a que estén con nosotros allá en este día histórico. Miren señores, estaba viendo ayer como frecuentemente hago por mi teléfono a Santiago Matías, nuestro amigo, y él decía, una información que no he visto en los medios, él decía, más bien decía, no, leyó en su teléfono un documento de acusación que o de denuncia o de acusación, yo diría que es una demanda que el Ministerio de Educación sometió contra Yomel el Meloso. No sé si alguno de ustedes en el panel sabe quiénes son Yomel el Meloso y Toquilla, son dos urbanos que buscan un posicionamiento en la sociedad, sobre todo en su base, en su nicho de la juventud que consume los contenidos humanos, pero lo hacen de una manera escandalosa como la mayoría de ellos, porque esa es la naturaleza del género urbano, impactar. Y después que esto impacta, vamos a ver cómo arreglamos la imagen, pero primero hay que impactar, porque si no tienes posicionamiento, no tienes nada. Y hay que, muchas veces hay que hacerlo mediante el escándalo, desafiando normas, desafiando normas. ¿Quién se atreve a hacer más cosas o a decir más cosas que llame la atención de la gente? No importa lo que sea. Y en esta oportunidad ellos hicieron un tema en conjunto. Santiago hablaba de Yomel el Meloso, pero el video que yo lo he visto en varias ocasiones no es solamente de Yomel el Meloso, es una combinación de Yomel el Meloso con Toquilla y se llama Desacato Escolar. Yo no lo había comentado porque uno, digo, ¿para qué tú vas a promover eso? Pero que ya eso tiene 3.4 millones de views en YouTube. Más de 3.4 millones. Entonces ya eso se volvió viral. Desacato escolar, señores, calentura vaginal. Desacato escolar, calentura vaginal. El Meloso hace la vez de un profesor y Toquilla hace la vez de un estudiante desacatada. Pero eso es terrible en términos de modificación de conducta. Ustedes saben que dentro de seguridad perimetral nosotros tenemos un capítulo que se llama Seguridad Cultural. Y yo estoy convencido, esto es una apuesta que tiene que ser, tiene que estar basada en ciencia porque no se ve. Porque la educación es una siembra. ¿Qué tú vas a sacar de lo que tú, de esos niños? Tú no lo sabes. Tienes que medir indicadores en el tiempo porque tú llevas a los niños al aula, le estamos metiendo más de 170 mil millones al año y no se sabe ahora con el tema de la pandemia cómo va a quedar el presupuesto. Pero le estamos metiendo más de 170 mil millones a la educación pública básica e intermedia. Y cuando estos contenidos procuran en ara de ellos conseguir dinero y fama, contaminar a todos esos niños, señores, invitándolos al consumo de droga, invitándolos al sexo temprano pero improvisado, invitándolos al consumo de alcohol, invitándolos al uso de armas, la violencia. Eso es terrible. Sobre todo que el contenido de ellos es un contenido sumamente atractivo, audiovisual. Y la clase de la escuela es un contenido muy aburrido. Y los niños y niñas prefieren este contenido porque le meten humor, le meten color, le meten espectáculo, le meten mucha actividad intensiva, le meten vestuario. Y eso llama la atención de los niños y las niñas. Y entonces los niños y las niñas están empoderados. Y por ahí reciben ese sentido. Y educación ha demandado a Yomel el Meloso. Y mañana vamos a ampliar esto porque no tenemos tiempo hoy, porque tenemos que hablar de las elecciones de Estados Unidos. Mañana le voy a dedicar mi comentario, mañana viernes, a este tema, a esta demanda, de que educación, según refería Santiago ayer en su plataforma de Alofoques Radio Show, ha demandado a Yomel el Meloso y a Toquilla por el tema de sacato escolar, calentura vaginal. Ahora, el Estado Dominicano tiene que entender algo. Estos contenidos se monetizan. YouTube, cuando coloca publicidad en ese video, antes o después, o durante, en los videos no ponen durante, antes y después, YouTube le paga a ellos. Le paga, entonces. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? No puede ir contra ellos porque ahorita viene un tigre, amigo del ministro, amigo de Luis, amigo de nosotros, de cualquiera, y se pone de intermediario y tumba la demanda. Ellos se quedan entonces con la fama nada más. No les pasa nada. Y se vuelve un incentivo para que otros lo hagan. Hay que atacar a YouTube. El Estado tiene que demandar a YouTube. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Porque YouTube sabe eso. Lo sabe. YouTube me manda notificación a mí cada rato por muchísimas cosas. Ellos saben. Tienen algoritmos, tienen machine learning que le dice que esos contenidos son agresivos contra la salud de los niños y niños. Que dice la Constitución que debemos protegerlo. En el artículo 39 subyola la Constitución, no solamente la ley de drogas 5088, como dice el documento de educación que Santiago leyó, o por ejemplo la ley de niños, niñas y adolescentes. No, eso viola la Constitución, en su artículo 39. Tenemos que ejercer la libertad de prisión respetando a los niños, niñas y adolescentes. Dice nuestra Constitución. Entonces, el Estado no puede ir solamente contra ellos en términos personales. Además, ¿para qué busca una sanción penal? Esos muchachos le han dado una puñal a nadie. Tienen que darle por el bolsillo. Tienen que ponerle una multa de 10 millones de pesos a cada uno. Y no lo vuelven a hacer más nunca. Y prohibirle entrar en contacto con ninguna institución pública. No pueden contratarlo. Eso dice Seguridad Perimetral. Y la institución pública que lo contrate a ellos no puede contratar con el gobierno. Eso dice Seguridad Perimetral. ¿Para qué? Para obligarlos a que hagan lo que ellos quieran dentro de la ley. Ojo con esta demanda de educación a Joel El Meloso y a Tuquisha por el tema de sacato escolar, calentura vaginal. Que mañana vamos a analizar en detalle los alcances de esto. Y qué debemos hacer para prevenir estos contenidos tóxicos que dañan la mente de nuestros niños. Eso está comprobado científicamente. Yo soy un promotor del género urbano. Un promotor del género urbano. Y creo que debe ser parte de las políticas públicas culturales. Y dije cuando este gobierno empezó que debía ser un viceministerio de arte urbana. Que englobara todas las manifestaciones del arte urbano. No solamente la música. Pero en este caso tengo que poner atención porque se está atacando a lo más sagrado que tenemos. Que son nuestros niños y su entorno educativo. ¿En ara de qué? De ellos busca cuarto y de ellos busca vivo y de ellos busca fama. Eso no es justo, señor. Eso no es justo. Entonces, por último. Miren. Atención mañana porque le voy a dedicar el espacio a eso. Bueno. Uf. ¿Qué decir de estas elecciones que son de las más interesantes que se han desarrollado en los Estados Unidos? Para mí la más interesante sigue siendo la de Obama en este siglo, en el 2008, porque el impacto de la crisis del 2008 generada por la desregulación económica después de la caída del muro provocó que el primer presidente negro llegara a la Casa Blanca. Y no solamente el primer presidente negro. Obama tiene que estar entre los primeros tres grandes líderes políticos en la historia de Estados Unidos. Ese tipo, salvo su posición frente a algunos temas que yo no comparto, como por ejemplo, un homosexual que te recaude dinero, tú lo manda de embajador a un país. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Lo debato cuando quieran, con cualquiera. Ese lobby, el tema de la droga, que Obama se cruzó de brazos cuando Miley Cyrus en los premios en TV sacaba de una cartera de Gucci, un tabaco de marihuana y se lo fumaba frente a 300 millones de niños que ven en TV. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Estados Unidos en términos filosóficos confunde la libertad con el libertinaje en términos filosóficos. Y con eso no estoy de acuerdo con Obama, pero después de todo, esa formación de promoción del Acuerdo del París, ese tema de bajar los contenidos de azúcares en las bebidas en Estados Unidos, de promover una dieta sana, de comprometerse con el respeto de todos los pueblos de la región. Yo pienso que independientemente del tema de Osama Bin Laden, que lo mandó a ejecutar al margen del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional por la agresión del 2001, yo creo que Obama es un tipo sumamente responsable. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con Biden y entramos de lleno en este tema. Señores, yo admito como pasó con Jesucristo cuando le preguntó a Dios por qué lo había abandonado. Y mucha gente coincide en que Jesucristo dudó. Bueno, yo particularmente, después que hice la apuesta, yo dije, si Trump repite, me voy del programa por un mes sin disfrute de sueldo. Ayer estaba bromeando con Antonio, que Antonio Spallano, nuestro CEO aquí en la empresa de RCC Media, el presidente de nuestra empresa. O sea, hablamos, yo hablé con él a la altura del mediodía y estábamos bromeando con eso. Pero yo me iba a ir. Quizá no me iba por un mes, pero por lo menos por dos semanas salía porque... Y me iba a doler, porque yo disfruto mi trabajo. Tenemos ocho años y yo nunca he tomado una vacación. Ni lo hice aquí, ni lo hice en el gobierno de La Mayada. Porque a mí esto no me estresa. Pero yo disfruto la comunicación. Y va a ser muy difícil para mí durar dos semanas o cuatro semanas sin hablar. De hecho, cuando yo me planteo un objetivo político, como ahora, posiblemente, que presente una candidatura a la Secretaría General del PLD, posiblemente. Yo siempre me pregunto, ¿y qué va a pasar con mi comunicación? Porque eso es lo que yo disfruto, de verdad. Eso es lo que yo... A mí me gusta comunicar. Y me gusta interactuar con la gente y debatir. Yo soy un polemista natural. Nací para eso. Y eso yo cada vez que me planteo un objetivo electoral, como la candidatura a la Diputación, o la precandidatura a la Senaduría, o ahora a la Secretaría General del PLD. De hecho, cuando Anibelka presentó su aspiración a la Junta Central Electoral, yo dije, no, no. Pero es porque ella no sea jueza. Habla que sea jueza de la Suprema Corte de Justicia. Es que no iba a poder hablar en los medios. Y yo pienso que Anibelka es una comunicadora natural también. Nosotros nacimos para esto. Entonces, yo dudé ayer, en un momento dado, me acosté pensando que Biden iba a ganar. Pero a la un y pico de la mañana. Pero después, con la tendencia que llevaban los votos, aunque Nate Silver en Fighter EA, que es la página que yo utilicé para hacer mi pronóstico, y le voy a decir por qué brevemente, decía que el voto electoral, que es un error de todas las encuestadoras en Estados Unidos. Aquí tengo yo una de Pew Research, que le daba a que le daba a un 52 a Biden y le daba un 42 en el voto popular. Ahora, 52 a 42, ese era el promedio de la mayoría de las encuestas, era por 10 que iba a quedar, por 10. Le doy el dato ahora. Ustedes saben cómo está la situación. 50.4 a 48, la diferencia es de 1.6 en el voto nacional, en el voto popular. 72 millones a 68, 50 a 48, 50.4 a 48, nadie, ninguna encuestadora dijo que se iba a quedar así. Por eso yo dudé. Cuando yo vi esa tendencia de voto, dije, pero ¿qué es esto? Es que el voto interno, el voto bajo perfil, el voto callado de Trump es tan fuerte. Sí, lo midieron. Bueno, el 20 por ciento de los votantes de Trump no le decían a las encuestas que iban a votar por él. El 20 por ciento no decía que iba a votar por Trump. Ahora también, en este proceso, en el 2016 fue mayor, pero ahora se mantuvo ese 20 por ciento. Yo no sé por qué la gente no dice que va a votar por Trump. Al final va y vota y eso cerró las elecciones. Obviamente, sí, el 538 decía que el voto electoral iba a estar más cerrado. Eso ya lo dice, pero que el voto popular iba a estar más abierto. Y por eso yo, en principio, cuando me levanté, que yo vi los resultados y vi la tendencia, porque Biden nunca estuvo por debajo de Trump. Nunca, después que se empezaron a alimentar los sistemas de conteo con los votos del país entero, nunca estuvo, nunca ha estado por debajo. Siempre mantuvo una ventaja. Y la realidad, a esta hora de la mañana, es que ya Joe Biden tiene 264 votos asignados por Google Vote y le faltan solamente seis votos. ¿Cuáles son esos seis votos? El estado de Nevada. ¿Por qué no se han asignado? Por dos razones. Primero, dejaron de contar anoche. Y segundo, la diferencia es, cuando terminamos el programa ayer, se había contado el 67% de los votos y yo les decía a ustedes aquí que la diferencia era 8000 votos. Entonces, ya se contó un 8% más, o sea, ya se contó el 75% de los votos y la diferencia sigue siendo 8000 votos. Está 588.200 a 580.600, lo que significa que la diferencia son 7400 votos. Sí, Joe Biden en el 25% que falta, porque ahí hay una tercera opción que está recibiendo votos también. Esta tercera opción es la del Partido Libertario. Es una mujer, se llama Joy Jorgensen. Y ha recibido muchos votos en Nevada. Por el nombre, yo entiendo que esos votos se los quitaron a Trump. Yo no conozco el Partido Libertario. También tendría que buscar los detalles, pero yo creo que esa tercera opción hay, como dice el modelo de la 13 llave de Leishman, yo creo que se les restaron a Trump. Y entonces, si se mantiene esa tendencia, faltando un 25%, que es mucho, que es mucho, entonces ya Joe Biden tendría los 6 votos que le faltan para alcanzar los 270 votos. En Pensilvania, la cosa ha variado mucho, señores. Increíble. Ya se ha contado el 89% de los votos. Pero ayer, cuando dejamos el programa, había una diferencia, señores, de 600.000 votos en favor de Trump. Ustedes saben cómo está ahora en Pensilvania. 3.200.000 votos de Trump contra 3.050.000 votos de Biden. Pensilvania, que tenía una diferencia de 600.000 votos, ahora la diferencia es de 175.000 votos. De 175.000 votos, pero ya en este dato, en Pensilvania falta por contar el 11% de los votos. Y como decían ayer en nuestro programa, Pedro Seczek, y lo dijo anteriormente, don Adriano Espaillat, felicidades reiteradas para él por su resonante triunfo en la Cámara de Representantes, el voto anticipado, brutalmente demócrata, no como nosotros pensábamos que era mayoritariamente demócrata, no, brutalmente demócrata. Esos son detalles internos que nosotros manejamos aquí. Pero que si los especialistas como Adriano o como Seczek, como todas las encuestadoras ya, explicaban entonces por qué el ataque de Trump al voto por correo, al voto anticipado. Y brevísimamente, Julio, para decir cómo quedaron, cómo está el Congreso. Antes de eso, que me pongan, por favor, atención, Jovita, atención, Lea, él, la foto que les envié. ¿Por qué yo estaba tan seguro de que Biden ganaba las elecciones? ¿Y por qué ese impacto del coronavirus es tan fuerte? Porque si el coronavirus no te mete en Estados Unidos y Donald Trump no lo trata tan mal como gerente, no hubiese habido competencia. Trump gana las elecciones. Trump hubiese ganado las elecciones si no por el coronavirus. Pero le dio un manejo demasiado mal a eso. El coronavirus le dio en la madre a la economía. Miren aquí, no sé si la estamos viendo. Sí, la estamos viendo. ¿La estamos viendo? Sí. Ok, entonces miren esa imagen. ¿Qué dice ahí? Biden es favorecido para ganar las elecciones. Ahora, ¿qué dice en ese pie de foto o en ese encabezado? Porque está arriba. Hemos simulado la elección 40 mil veces. ¡40 mil veces! Hemos simulado la elección 40 mil veces para ver quién tiene más posibilidades de ganar. El ejemplo de 100 mil resultados abajo nos da una buena idea del rango de escenario que hemos modelado. ¿Qué significa esto? Que Fighter EA, esa página se llama Fighter EA porque le hace honor a los 538 votos electorales que se necesitan, que se cuentan. Uno se llama Fighter EA. Esa página, ustedes saben de quién es. La creó Nate Silver, un genio de la estadística norteamericana. Pero es de ESPN. ESPN que le interesa a Fighter EA por el capítulo deportivo del pronóstico de apuestas que tiene. ¿Qué hizo Fighter EA? Hizo 40 mil escenarios de elecciones. Y en los 40 mil escenarios, Donald Trump ganó 10. Ganó 10. De 40 mil, ganó en 10 oportunidades. De cada 100. O sea, ganó un 10% de los 40 mil escenarios. Y el resto de los escenarios los ganó Joe Biden. Entonces, esto no es encuesta, señores. Esto es Big Data. Eso no es encuesta industrial. Preguntándole a la gente. No. Esto es Big Data. Esto es Machine Learning. Esto es Big Mind. Y por eso era que yo estaba tan seguro de que independientemente de cualquier comportamiento coyuntural durante las elecciones, Joe Biden y los demócratas iban a recuperar el poder cuatro años después en los Estados Unidos.